El juicio histórico en Tribunales Federales comenzó el juicio contra Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros por los aberrantes crímenes ocurridos en la penitenciaría en épocas de la dictadura. Hay más de 100 testigos y se cree que el proceso durará alrededor de 6 meses. Críticas a los Kirchner, organismos de derechos humanos, marcharon hacia los Tribunales Federales y criticaron al Gobierno Nacional por utilizarlo con la finalidad de sacar rédito político. Horror en familia. El hombre que ayer valeó a su pequeño hijo y luego se suicidó en Barrio San Vicente tenía prohibido acercarse al domicilio por sus antecedentes violentos. Los investigadores creen que quería matar a toda la familia. El chico sigue muy grave. Cascos de clausura. Diez comercios dedicados a la venta de motocicletas fueron clausurados por la municipalidad porque no entregaban cascos a los compradores. Cuenta regresiva. Argentina entrenó en Pretoria y ya viajó hacia Ciudad del Cabo donde mañana a partir de las 11, hora de nuestro país, tendrá su compromiso más difícil de este Mundial frente al fuerte equipo alemán. Primiendo desmanes. La policía va a implementar mañana, desde hora temprana, un operativo especial de seguridad para tratar de evitar que se produzcan incidentes o robos como ocurrió cuando le ganamos a México. Mascotas que dicen sí. A nuestro blog han llegado imágenes de mascotas cordobesas que desmienten al famoso pulpo germano que vaticinó que va a ganar Alemania. Puestas a elegir, nuestras mascotas escogieron a Argentina.